Bueno, pues voy a empezar explicando por qué he retirado mi comparecencia. Sinceramente, porque ya había una comparecencia, ya había un pleno extraordinario. Como solemos decir en derecho, por una cuestión de economía procesal, no vamos a estar tres veces hablando de lo mismo, porque considero que ya tenemos un pleno extraordinario para debatirlo. Pero en cualquier caso, no porque no quiera dar la cara. Y a mí me gustaría empezar diciendo que creo que humanamente hemos hecho todo lo que hemos pedido, todo este equipo de gobierno, todo este equipo de gobierno, no solo la gente que ven sentadas aquí, no solo la Junta de Gobierno. Yo quiero aprovechar para empezar este pleno reconociendo el trabajo de los distritos y de los concejales de distrito, que no son los que ven sentados aquí normalmente, que no se sientan en la Junta de Gobierno, pero que han llevado sobre sí un peso enorme. Han estado cerca de los ciudadanos, han salido en los momentos que más difícil era salir, han estado coordinando las acciones en mercados municipales, en los colegios. Y creo, sinceramente, que si ustedes vienen a criticar la labor de coordinación cuando hemos estado constantemente reunidos, cuando se han dictado, ahora abundaré en ello, multitud de instrucciones, yo lo único de que le pediría es que lo justificasen. Y, además, yo entiendo que van a poder ustedes justificar muchas cosas, porque, miren, he tenido oportunidad de hacer declaraciones, creo que no hemos estado tanto en los medios, de verdad, como ustedes dicen. Yo, para empezar, lamentablemente, parte de mi tiempo he tenido que estar en cuarentena, en mi casa, desde donde les aseguro que no he parado de trabajar, pero les aseguro que le hemos dedicado hasta las últimas horas. El señor que está sentado aquí, el señor Caravante, el señor Caravante estuvo en la M30 hasta las 5 de la mañana aquel día, estuvo trabajando hasta el último de los minutos. Ese tipo de cosas suceden cuando ocurre una crisis como la que nos acontece y estoy segura, segura, de que hemos cometido errores. De hecho, en esas pocas ocasiones que realmente yo he salido a dar cuenta y no me molesta reconocerlo, y he dado una entrevista para explicar lo que estaba pasando, porque eso forma parte de las obligaciones que nosotros tenemos, que es dar la cara, he evitado en todo momento actitudes triunfalistas, porque seguía habiendo un Madrid con nieve, porque seguía teniendo muchos madrileños limitada su movilidad, sobre todo aquellos que más dificultades de movilidad tenían. Y he llegado hasta pedir disculpas, porque a mí me hubiese gustado tener Madrid limpio mucho tiempo antes, se lo reconozco. Y que es muy frustrante que a pesar de estar volcados con todos los servicios municipales, con trabajadores doblando turnos, haciendo todo lo posible, con trabajadores que también son técnicos, porque aquí, señores, no se han adoptado decisiones políticas, se han adoptado decisiones técnicas por parte de un grupo de profesionales que ha gestionado esta crisis con el mejor de los sentidos y, además, con sentido de ciudad, se lo puedo asegurar. Pero, aun así, seguro, seguro que nos hemos equivocado. Y hoy he votado a favor de una comisión de estudio porque estoy segura de que, de esos errores que hemos cometido, vamos a poder aprender para, espero que no ocurran, pero, bueno, visto los dos años que llevamos, a nadie se le escapa que pueda ocurrir, futuras pandemias. Así que, no, no es triunfalista, pero les puedo asegurar que teníamos muchas prioridades. La primera de las prioridades, la primera de las prioridades, era proteger a los más vulnerables ante la crisis. Y eso lo hizo el señor Pepe Aniorte. Se hizo la campaña de frío más ambiciosa que ha conocido nunca la historia del Ayuntamiento de Madrid. Nunca antes este ayuntamiento ha tenido 665 plazas para que nadie durmiese en la intemperie. Porque lo más importante en aquel entonces era proteger la vida. Y la manera de hacerlo era teniendo 665 plazas que nunca antes había tenido el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se hizo en aquel momento fue ponernos en contacto con la comunidad. Dicen ustedes que no hemos tenido colaboración con Ángel Garrido, precisamente, para que abriese el metro toda la noche y nos abríais a cuatro estaciones, porque en ese momento no se podía transitar por Madrid y no podíamos llevar a la gente a los albergues. Y se nos quedaron 23 plazas vacías. Y nosotros mismos comprobamos precisamente de esas cuatro estaciones que además estaban en el centro, precisamente, donde más acumulación de personas, donde más concentración de personas sin hogar había. Y nosotros estuvimos precisamente ahí con ellos. Y quiero aprovechar también para reconocer el trabajo de voluntarios por Madrid. Y no solo de voluntarios por Madrid, sino de muchísimos vecinos que ahí llegaban con mantas, que ahí llegaban con sacos, que ahí llegaban con comida, precisamente, para los más vulnerables. Este Ayuntamiento no quiere hacerlo todo. Este Ayuntamiento reconoce cuando la ciudad se vuelca. Y cuando ocurre una crisis, lo cierto es que la ciudad se vuelca. Por tanto, nuestra prioridad, los más vulnerables. ¿Qué personas había también vulnerables que había que proteger, que había que garantizar? Las personas que tenían comida a domicilio. Las personas que dependían del Ayuntamiento de Madrid para poder comer. Y el servicio de comida a domicilio también se cumplió porque el viernes, 3.054 personas, que son los usuarios de ese servicio, tenían comida para el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Si no hubiésemos tenido previsión, les aseguro que no hubiésemos tenido esa comida para todos esos días, para 3.054 personas. ¿Saben lo que se hizo desde el lunes anterior a la nevada? ¿Saben lo que también se hizo desde el servicio de teleasistencia? Llamar a todos los mayores de Madrid que tenían riesgo, a todos los mayores de Madrid, para adelantarles que iba a llegar a una nevada y para insistirles en las precauciones que debían adoptar. ¿Saben lo que hizo el servicio de teleasistencia durante toda esa nevada? Hacer más de 12.000 llamadas a todos esos mayores precisamente para comprobar en qué situación estaban, si necesitaban algún tipo de ayuda, si necesitaban algún tipo de comida. ¿Saben lo que hizo el SAMUR en todo momento? El SAMUR social. Estar precisamente atendiendo a todas esas personas que estaban llamando y llegar a acuerdos con asociaciones de vecinos porque era muy complicado acceder en ese momento y nos teníamos que valer de las asociaciones de vecinos que están en los barrios para conseguir llevarles comida a todos. Dicen ustedes de coordinación territorial. Estuvimos en todo momento en contacto. Celebramos una infinidad de reuniones. Desde el mismo miércoles empezamos a dictar las órdenes para suspender, desde las bodas hasta las citas previas. El servicio del 010 ha sido todo un ejemplo de servicio. Se han batido récord de llamadas recibidas, se han batido récord de gestiones realizadas, se han batido récord porque se ha tenido que informar a todo el mundo, se suspendían las citas previas. No se imaginan ustedes la carga de trabajo que ha supuesto. Se puso a disposición un servicio de información precisamente, la página web, no sé si lo vieron ustedes muchas veces, muchas veces las cosas se dan por hecho, pero yo creo que es importante muchas veces no dar las cosas por hecho y fijarse en las cosas que sí que se han ocurrido, porque hay gente detrás de las cosas. Hay gente detrás de esa página web donde durante todo ese tiempo se informó de todas las novedades que había, de dónde estaban los puntos de sal, donde se informó del mapa interactivo de las calles que se iban limpiando. Todo eso que ustedes no cuentan sí se hizo y hay mucha gente detrás de ese trabajo. Y yo les agradecería que tuviesen un momento para agradecer todo ese trabajo en el que ustedes no se fijan porque dan por hecho, pero que hay gente llevando a cabo y realizándolo. Desde el área de coordinación territorial estuvimos en contacto con el área de movilidad para garantizar que había puntos de recogida de sal. Desde el área de coordinación territorial estuvimos en contacto con el Ministerio, por ejemplo, de Transición Ecológica, porque necesitábamos las brigadas de refuerzo de extinción de incendios. Llamamos nosotros, ¿eh? Nos ofrecieron, llamamos nosotros. Y es verdad que hubo una disposición inmediata y gracias a eso tuvimos 213 operarios que junto con los 200 de TRAXA, fruto del contrato que se realizó también desde coordinación territorial, pudimos limpiar no solo los colegios sobre los que tenemos competencias, sino también los accesos a los colegios porque necesitábamos poder acceder para poder limpiar. Con lo cual, les puedo garantizar que se hizo una labor ingente de coordinación con los distritos, una labor ingente de coordinación con las áreas y que se podía haber hecho mejor, seguro, seguro. Y que a toro pasado, tengo mil millones de cosas más que contarles, no voy a tener tiempo para decirles todas, simplemente quería dejarles un mensaje, que se podía haber hecho mejor, estoy segura. Y que a toro pasado, cuando cojamos perspectiva, cuando nos alejimos de la crisis, cuando estudiamos fríamente, sentados todos en una comisión, qué es lo que ha ocurrido, vamos a encontrar cosas que podíamos haber mejorado. Nosotros partimos de esa premisa, por eso huimos de los mensajes trufalistas, por eso ante crisis que te suceden una vez cada 100 años, uno tiene que ser humilde y uno tiene que reconocer. Y sobre todo, yo espero que fruto de esa comisión, seamos capaces de detectar esos errores que nos van a hacer ser mejor gestores, tener un ayuntamiento mucho más preparado para gestionar una ciudad en crisis, como puede ser que ocurra en el futuro. En cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo, estas crisis, la pandemia que sigue ocurriendo, Filomena, que nos ha ocurrido y las que vendrán, son la mejor cura de humildad que puede tener nadie. Pero esa cura de humildad la tenemos que tener todos, nosotros en nuestra defensa y ustedes en el ataque. Yo creo que ahora mismo toca ser objetivos y sobre todo está a la altura de lo que nos están pidiendo los madrileños, que no es bajar al barrio, sino ser constructivos y ser capaces de gestionar mejor la próxima filomena que venga.